Muy buenos días a todos aquí, DanoneMe, con... Bueno, para variar, si yo no hago un video de villanos una vez a la semana, creo que me da algo, sinceramente. Y aquí quiero hablar de, pues, ya no villanos increíbles, son increíbles, sinceramente, pero no de villanos de que, pues, malvados, que se llaman y digas, wow, sino de unos villanos un poquito que te llegan aquí, al corazón. Al menos, en mi caso, ha sido así. Y no sé por qué comencé a escribir ese guión cuando, después de ver un capítulo de Horizonts, la nueva serie de Pokémon, y sentí nostalgia. Pero ya habían pasado, creo que tres capítulos, es el capítulo 3 el que vi, del capítulo 2, y no vi a, pues, al equipo Rocket, a Ash, bueno, pero sobre todo al equipo Rocket aún. Eran mis personajes favoritos de la serie, los quería demasiado, así que... Comencé a pensar de que, pues, podría dedicarles un video, ya que, pues, posiblemente no los veía en años. Así que, bueno, sin nada más que decir, más que estoy haciendo directos de Resero, y el día de mañana, lunes, termino Monster, empezamos con el video. A ver, el equipo Rocket, weón, es que no todos los villanos necesitan ser poderosos, imponentes, ser jodidamente malvados, por decirlo así. Sé que esto es como contradictorio con la definición de qué es lo que se necesita para ser un buen villano, pero, en términos de, sencillamente, la historia, pues, el equipo Rocket es un villano. Son los villanos de la historia, son esa fuerza que siempre quieren robar y joder a Ash, básicamente. Y sí, sé que esto es un codomo, y por eso no puedo poner a estos tipos como villanos malignos y todo esto, pero no lo necesitan. Otra vez, un villano no necesariamente tiene que ser 100% malo. Que lo agradezco cuando esto pase, sí, pero hay veces en lo que no es necesario, y el equipo Rocket es un ejemplo de todo esto. Y viejo, lo dije en la introducción, lo vuelvo a repetir aquí, se los extraña. Ahora que estoy siguiendo este anime de Pokémon Horizons, Lo que más extraña es el equipo Rocket, sinceramente. No, no tengo otras palabras. Eran como que el alma de toda la serie, aun con todo lo que hacían Mostaza, es eso. Unos villanos que han trascendido, al igual que su serie, a convertirse en parte de ella. No podía percibir hasta que se anunció un anime de Pokémon sin Ash, pero aún sobre todo un anime de Pokémon sin el equipo Rocket era impensable. Y cada vez que veo un capítulo de todos estos, y sin escuchar el lema del equipo Rocket, al menos una vez es jodido. Y esto es la magnificencia de lo que representa el equipo Rocket. Ya son icónicos, ya son parte de la cultura popular. Su maldito lema es, literalmente, es un himno, weón. Y aún así, son villanos. Son los personajes que sencillamente pasan más tiempo intentando joder al protagonista, pero llegan a un punto incluso en el que tienen una relación muy cercana con él, hasta que le desean suerte. Lo que más me gustó del torneo de campeones, que de hecho nunca lo llegué a comentar, es ver al mismísimo equipo Rocket estando ahí, sufriéndola con Ash, como yo la sufro en cualquier partido de fútbol de mi equipo. Es como que hemos llegado a este punto. Y me encanta, me encanta el equipo Rocket, me encanta todo lo que ha llegado a representar. Así que bueno, en ese video, obviamente, son más de 800, creo, no, me equivoco. Ya no sé ni cuántos hay, creo que tiene más capítulos de One Piece, con más de mil. No, este, y sinceramente, no he visto todo para llegar aquí. He visto los capítulos que sencillamente quiero, donde hay historia que quiero destacar. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Quiero hablar del equipo Rocket y de su legado, sinceramente. Así que bueno, así que vamos a dividir esto en las siguientes partes. La presentación, su desarrollo, los momentos claves, y el legado. Cuatro puntos en los que me voy a explicar bastante. Así que, sin nada más que decir, vayamos empezando. A ver, soy el primero a decir que, pues, la presentación del equipo Rocket no es la gran cosa. Pero creo que aquí es eso lo importante, o al menos es lo que yo quiero destacar. Porque sencillamente, es una presentación clásica de un villano muajaja, que no tiene muchísimas grandes ambiciones. Y es eso lo importante. Es eso lo que hace a esto diferente. Vamos por partes, sinceramente. Su presentación es clásica, como ya dije. Se da en el segundo capítulo de la serie. Cuando Ash, al fin y al cabo, llega a ese hospital, para que cuelgan a Pikachu por todos los eventos que pasaron en el capítulo anterior. Y, pues, básicamente, llega el equipo Rocket, intenta robarse a todos los Pokémon que hay en el centro Pokémon. Disculpen. Y, pues, Pikachu, junto con Ash, los derrotan, haciendo que ellos se obsesionen con Pikachu, diciendo, Ey, que ese Pikachu es especial, bla, 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 lo queremos. Y, pues, se arme todo eso. Y llegue esta tendencia de capítulo. Intentamos coger a Pikachu. Y, pues, nos mandan a volar. Para siempre. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Y vuelta a empezar. Es esta la presentación de los villanos. Como una serie de Kodomo está muy bien. Sin embargo, ya lo dije. Este es un contraste muy significativo a lo que llegaron a ser los personajes a lo largo de la historia. Sí, es cierto que aquí marcan la diferencia de que, pues, aquí empiezan este ciclo sin fin que va a durar hasta el final, literalmente. Pero, es curioso que se nos presente al equipo Rocket como los villanos, los malvados, la gente que supuestamente deberíamos odiar. Cosa que, sencillamente, al final de todo, y eso lo voy a hablar en más detalles en la siguiente parte, en la del desarrollo, no pasó. De hecho, creo yo, el equipo Rocket es de los personajes más emblemáticos y más queridos por el mismísimo fandom que hay. Ya no solo porque te gusten los villanos como a mí, que me encantan, sino porque son gente rota, gente que está ahí y tiene más historia, más desarrollo, incluso, que el mismo protagonista. De hecho, hay memes con eso, que estos tipos tienen más desarrollo que el Mostaza, que, pues, parece que los resistes en cada saga. Pero ya vamos a hablar de eso. Y es este contraste. Ellos no son malvados. Ellos no son los clásicos villanos como a Jaja, que van a llegar todos los episodios con un plan diferente a, sencillamente, destruir o intentar robar a Pikachu. Que lo hacen, sí, pero no son solo esto. Tienen un montón, tienen todo un contexto, tienen una historia, tienen unos objetivos. Claro que es, literalmente, capturar a Pikachu, pero su objetivo es, básicamente, ser útiles al equipo Rocket, bajo diferentes perspectivas, bajo diferentes formas. Pero quieren serles útiles. Quieren vivir una vida. Quieren seguir adelante, aun con todo lo jodido, porque no hay palabra de decir lo jodido que les ha tocado vivir. Y la presentación contrasta demasiado con esta idea. Y me parece curioso. No sé si está bien, está mal. Es obviamente, y creo que eso es un poquito obvio, sabiendo que la presentación de los personajes, disculpen, no se tenía en mente, para nada, que se llegase a trabajar o a ver todo su trasfondo, toda su tragedia, porque no hay otra palabra para definirlo, toda la tragedia que ellos tuvieron que vivir antes de y posterior a. Entonces, sencillamente, todo este trabajo, todo este contraste, que indirectamente, porque sí, esta presentación fue cuando salió el anime, creo que en los noventas, no tengo la fecha exacta, pero, y obviamente no tenían el contexto de que, ok, vamos a terminar la serie en 2023, entonces vamos a hacer esta presentación para que contraste. Increíblemente, no, no tenían, pero, no tenían esa visión, no lo creo, no lo creo, pero es eso, es la presentación perfecta que contrasta con todo. Básicamente me están vendiendo una idea y me van a subvertir mis expectativas en toda la extensión de la palabra. El equipo Rocket no es malvado porque es malvado. No roba por robar, al menos no en teoría. Incluso, ya lo dije, llegas a sentirte muy encariñado con los personajes al final de todo. A mí, sinceramente, creo que lo dije en los videos que saqué del final de Pokémon, me dolió más la despedida del equipo Rocket que la mismísima despedida de Ash. No sé por qué, es cosa mía. Pero llegaron a este punto. Y los villanos que se nos presentaron en el segundo capítulo, disculpen, no tenían esa pinta. Parecían que eran gente del montón, o el villano clásico de un codomo que vengo, plan y chao. Y no, son trascendentales. Y ese contraste, me encanta. A ver, ¿su desarrollo? Creo que la palabra más exacta para poner todo esto es su historia. Antes, bueno, antes de comenzar a hablar de todo esto, son más de 1200 capítulos. Si el número que he buscado en internet no me ha mentido, es sencillamente imposible para mí poder ver todos. He buscado, he hecho una investigación y he visto los capítulos que supuestamente son más importantes. Pero si ustedes consideran que hay un capítulo que yo, o un suceso que pasó en un capítulo en el que yo no menciono en ese video, por favor, déjenme en los comentarios para básicamente enterarme y pues ya pido perdón porque sencillamente quería sacar ese video. Sin embargo, es literalmente imposible ver todo. Ver estos 1200 capítulos al menos en el momento de mi vida actualmente. Ahora, hablemos primero de Jesse. Jesse sinceramente es... Bueno, todos son jodidos, pero Jesse sencillamente duele mucho. Duele mucho porque todo puede indicar que es una niña huérfana, ya que pues su madre, no me acuerdo su nombre, murió en una expedición. Creo que también era miembro del equipo Rocket. Llegó al punto en el que sencillamente es muy probable que haya tenido que crecer sola y sencillamente vivir en este tipo de situaciones. Pero en ningún momento, aunque por lo que sabemos, llegó a ser banda de motociclistas, bicicletas, X, X, este tipo de cosas, quería ayudar a la gente. Algo que representa mucho a Jesse es una muy buena persona, aun con todo, aun con la malicia, aunque puedes decir que es una criminal y todo lo demás, Jesse es una muy buena persona. Ya no solo en el hecho de que ya vamos a tocar con sus Pokémon, sino en su propio sueño, o al menos lo que ella consideraba que era su sueño. En algún punto de la historia nos comentan que ella quería ser enfermera, quería ser doctora, no me acuerdo exactamente qué profesión, pero quería ayudar a los Pokémon. Quería sencillamente ser útil a la sociedad por poner palabras en este caso. Sin embargo, por situaciones que sencillamente creo yo, bajo mi punto muy personal de vista, son increíblemente injustas porque, pues, para empezar, ¿para qué la admites en una escuela que donde solo pueden ir Pokémon? ¿Para qué me la aceptas? ¿Para luego quitar, expulsarla? Esto, no sé si esto es brillante porque sencillamente habla de lo podrido que está el sistema de los, ahí en el mundo Pokémon donde los humanos son solo entrenadores y se acabó, o está muy mal escrito, pero quiero preverlo, quiero creerlo primero, sinceramente. Entonces, Jesse le arrebataron todo, o sea, literalmente tuvo que irse por el mal camino, pero nunca llegó a ser una mala persona. Lo he dicho ya, es una muy buena persona y esto se ve claramente en que, pues, quiere a sus Pokémon, aun con todo, aunque le gusten los concursos, aunque quiera ser famosa por una desilusión amorosa que tuvo en el pasado, no me acuerdo el nombre, el desgraciadito, pero sí, es un desgraciadito. Sencillamente, pela por el bien de los otros, al menos de las personas que para ellas son importantes. Ejemplos de todo esto es sencillamente tanto el adiós de Ardo, que ya lo voy a mencionar también con James, también con Doostox. En ambos momentos son increíbles, ya que, pues, lo de Ardo, pues, entra más para hablar de todos los demás, pero en el de Doostox, en el que es que me quiero detener ahorita, sencillamente es el momento en el que Jesse antepone las necesidades de Doostox, antepone las necesidades de lo demás, a sus propios sentimientos, a su propia forma de ver las cosas. Para ella, Doostox tiene la oportunidad de hacer lo que ella no pudo, tener una vida tranquila, ir por el buen camino, crear una familia, literalmente, y Jesse no le puede arrebatar eso a otra persona. A ella, por situaciones, como ya dije, muy triste, se lo arrebataron, y ella no va a hacer lo mismo. Es esta dicotomía que hace que, aunque sí, ella es una villana, es alguien que te tiene que caer mal, no lo puedes hacer, incluso en un punto de la historia quiere reformarse. Creo que es en la saga XY, XYZ, donde ella conoce a un doctor, e incluso busca salir del equipo Rocket para llegar y quedarse aquí, ayudar a los Pokémon, como ella siempre quiso. Una de las escenas que sencillamente me partió, porque sí, me partió, es cuando Jesse pide con la cabeza agacha que no digan nada de su pasado, porque sencillamente quiere dejarlo y quiere seguir adelante. Al final no pasa, pero ese momentito sí me dolió y representa mucho el cambio del personaje. No es, como ya dije en la presentación, una villana que sencillamente es malvada, porque sí, al menos en la presentación parecía eso. Sin embargo, es una persona de las... Sí, es la más trágica. James y Meow también son trágicos, pero si tengo que escoger quién ha tenido la peor vida, pues a título personal, Jesse. Y no, nada más. Ahora, hablando de James, pues sencillamente es el caso de que el dinero no es la felicidad. De hecho, el dinero puede ser más una maldición que una bendición, dependiendo de qué punto se vea. Al fin y al cabo, James es un niño rico. No hay otra forma de verlo, pero las expectativas de la alta sociedad, las normas, todo es lo que al final lo jode. James es un espíritu libre. Al mismo tiempo en que Jesse es una buena persona, James es un espíritu libre. Una persona que sencillamente busca libertad, busca vivir aventuras. Sí, pues al igual que Jesse, fue por el mal camino. Se unió una banda de motociclistas cuando sencillamente se hartó de vivir en la vida de sus padres y pues no tener más que otro descanso que cuando iba con su abuelo a pasar un par de días, pues a la verga con todo. Se terminó escapando, se fue y pues se fue por las malas compañías y pues conoció a Jesse y entró al equipo Rocket, donde conoció lo que vendría a ser un equipo, unos amigos. por eso es tan leal. Aunque sencillamente James no tenga tantas, ¿cómo decirlo? Traumas, no hay otra forma de decirlo, no tienen tantos traumas como Jesse que podemos hablar de sencillamente Chance y todo lo demás. James es un carisma que no te puedes ni creer. James es sencillamente el carisma hecho personaje. me gusta bastante, de hecho aquí voy a hacer una pequeña mención al actor de doblaje porque sencillamente lo que hizo con James es una bestialidad. Sé que no es parte de su desarrollo, nada de esto, pero la personalidad, la impresión que tengo del personaje no sería lo mismo si me hubiese leído o hubiese escuchado el anime en japonés o en otro idioma cuando lo vi de pequeño, sinceramente. Aún sabiendo esos idiomas que eran lo que hubiese dicho, así que desde aquí muchísimas gracias. Ahora, con todo eso ya dicho, ¿cuál es el desarrollo de James? Pues creo yo James es el más floquito de los tres pero sin ningún momento desmeditarlo. Una persona que sencillamente se atreve aún teniendo todos los lujos como ya mencioné a su disposición que quiera irse, ser libre, tiene desde ya ni estos respetos. Pero James es eso. Básicamente es una persona que vive por la aventura, vive para seguir adelante y me gusta bastante pues sabe cuando una persona tiene que hacer las cosas, sabe cuando el corazón de una persona no está en algo. Él ya mencionó el capítulo donde Jesse quiere irse o bueno, tiene la intención de irse del equipo Rocket es James la persona que sencillamente no quiere que se quede con ellos. Sabe que ahí puede ser feliz, sabe que ahí puede cumplir sus sueños. La conoce demasiado bien para sencillamente decir hey no, tú te vienes con nosotros porque somos amigos y el equipo Rocket es you y no. James es una de las personas más simpáticas del mundo. Entiende que cuando tú pones sobre una persona expectativas no es fácil sinceramente obtenerlas. incluso podrías herir a las personas por ese mismo hecho de tener expectativas demasiado grandes con heridas. Ese James quiere mucho a sus Pokémon pero al mismo tiempo y al igual que Jesse sabe cuándo dar un paso al costado con sus amigos con todo empático en todos los aspectos de palabra que es lo que más es la diferencia de los otros dos es la persona más empática del mundo. Sabe en qué momento hablar, sabe en qué momento darte su apoyo incluso hacer una broma para intentar aliviar tu vida sinceramente. James es ese personaje que no puedes odiar y ya está. Es así de sencillo. Ahora y finalmente Meowth. Meowth es literalmente una paradoja en sí. ¿A qué me refiero con paradoja? Es un gato donde teóricamente o en la mayoría de las series los gatos son considerados pues como gatos seres callejeros que pues no son muy fieles a algo. Meowth es todo lo contrario. Meowth es hiper fiel al equipo Rocket sobre todas las cosas. Su pasado también lo avala. Literalmente él estaba enamorada de otra Meowth Meowth creo que se llamaba perdón mi pronunciación pero aún con todo hizo todo lo posible para caerle bien a esta gatita por decir algo y pues sencillamente llegó a aprender el idioma cuando llegó a aprender el idioma de los humanos esta otra Meowth lo rechazó como un un ser abominable. Meowth era un gato callejero que hizo todo por amor y fue despreciado y viejo que que cruel es el mundo no sé es muy triste sinceramente y es así como al fin y al cabo llega al equipo Rocket llega junto con James y bueno no que llega con James y Jesse llega al equipo Rocket y los empareja con James y Jesse y aún con todo en toda su historia Meowth es fiel a James y Jesse con todo creo que el mayor ejemplo es en blanco y negro cuando en un punto de la historia lo sacan del equipo Rocket y pues no me acuerdo el nombre Siren Siren le propone a viajar junto con ellos Ash, Iris y él a optarlo pero aún pasan un montón de cosas y Meowth decide regresar aún con todo él es fiel y es coherente que sea fiel fueron las personas que lo aceptaron cuando literalmente la persona que más amaba lo regresó lo votó básicamente pero él es fiel él quiere el equipo Rocket sobre todas las cosas él siempre va a estar ahí con ellos aún con todo aunque lo traten mal aunque a veces se burlen de él él siempre va a estar ahí es básicamente un perro aunque no lo quiera mentir es leal hasta el final y eso es parte del personaje y me encanta nunca o muy rara vez vemos a un villano que sea tan fiel a sus a sus aliados básicamente o la mayoría de veces los villanos son gente que está dispuesta a pues a cargarse a sus súbditos a sus colegas con tal de obtener el fin último no creo que es esto lo que hace que los tres personajes sean increíbles al fin y al cabo todos son partes todos fueron rechazados todos fueron marginados y uno como ya adulto puedes entender todo esto básicamente y la historia del equipo Rocket es y se puede resumir en bueno no será perspectiva para ser más exacto se puede resumir en cuando eras niño adulabas a los héroes y cuando eres adulto entiendes a los villanos creo que esa es la mayor forma de definir todo esto a ver en esta parte quiero sencillamente mencionar los dos momentos que me hicieron pues ser más como decirlo empatizar más con estos personajes el primero y el obvio creo que esto es de manual ya es escena icónica es cuando tanto Jesse y James dejan a Arvuk y a Wisin doloroso esta escena es perfección en estado puro huevo porque porque ya hablan de lo que ya mencioné antes en su historia en su desarrollo como personajes que estos underponen la felicidad de sus propios pokémons sobre la suya su bienestar y la de su propio futuro aquí Arvuk y Wisin son dos pokémons que por lo que sabemos llevan años con ellos los vieron crecer desde que eran un Ekans y un Koffing pero al ver a una manada de justamente Ekans y Koffing siendo atacadas siendo literalmente cazados por un cazador furtivo tanto Arvuk como Wisin no pueden no pueden más y saben ellos saben tanto Jesse como James y Meowth saben que pues ellos pueden protegerlos pueden cuidarlos pero aún con todo necesitan una distracción necesitan cuidar y entretener este cazador furtivo con un maldito tiranitar por un par de segundos un par de minutos y pues aún con todo aún teniendo que enfrentarse a otra vez a un maldito tiranitar se entran a los puñetazos así a puño limpio de que yo si le doy huevo ese momento no solo es triste es jodidamente épico ver a dos humanos completamente sin nada enfrentarse a un pseudo legendario verlo todo ver como este tanto Ekan Arvuk y Wisin están llorando por despedirse habla demasiado bien de la perspectiva y de lo que son el equipo Rocket al fin y al cabo son un grupo de amigos no sé si llamarlos familia pero creo que amigos y una especie muy rara de familia al menos son se querían mucho y siempre van a velar por el bien de los demás sobre el suyo y el otro es un momento más reciente y es su reconciliación en la última escena sinceramente en el último capítulo de este especial que al fin y al cabo no me gustó pero aún así esta escena está muy bien hecha si no me gustó como se pelearon si pueden varios pero con todo este especial de 13 capítulos que me parece un poquito decepcionante todo lo que quieran pero ver que estos tipos se reconcilian me deja en paz me fue y me lo mencionan porque es literalmente la última vez que lo fui a ver y sinceramente me trajo paz de saber de que aunque se peleen aunque se odien aunque todo son lo suficientemente maduros son lo suficientemente grandes ya no son los desgraciados que podían este hacer cualquier mierda o cualquier trampa estúpida en los primeros capítulos no sentí que habían madurado que habían crecido tal vez aquí son pajas mías pero que pudieron dejar de lado todas sus diferencias y disculparse con todos ellos entre ellos disculparse entre ellos aceptarse entre ellos otra vez más seguir adelante con su plan para siempre seguir yendo por Pikachu aunque la vida se le falla en ello no lo sé verlos así tan humanos de que pues si nos enojamos por tonterías porque pues los humanos también a veces nos enojamos por tonterías pero lo importante es saber cuando pedir perdón o cuando disculpar a alguien ellos se reconciliaron muy bien hecho en ese momento y me da paz esa es la palabra me da paz me da paz saber que estos desgraciaditos van a seguir juntos para siempre no es una escena épica no es una escena jodidamente triste como la anterior pero yo la quiero mencionar más que nada porque es lo último que voy a ver de ellos por muchísimo tiempo y eso me dio paz ya lo he dicho creo que he dicho paz 500 veces en esa parte pero es la sensación que me dio de saber que estos tipos van a estar bien y van a seguir juntos eso es mi tranquilidad el legado de pues el equipo rocket va a ser va eterno literalmente estos estos personajes van a pasar a la posteridad como los mejores personajes posiblemente de todo el anime de Pokémon eso de eso no tengo ninguna duda se han ganado el respeto el cariño de todos ya son parte de la cultura popular cosplays muñecos postas de popularidad viejo cuando yo hablaba con mis amigos este conocidos gente con la que hablo de Pokémon en foros pues si nos daba pena el mostaza que se nos iba pero todo el mundo estaba triste por James Jesse Meowth al menos en mi grupo yo no sé si y si para ustedes fue diferente pues déjenlo en los comentarios por favor pero para nosotros era eran los más importantes nos importan tanto son parte de nuestra infancia y sinceramente ya como adultos como gente que los siguió desde que se estrenó el anime en Latinoamérica como lo soy yo si estoy muy viejo los quiero demasiado incluso aún más que Ash y como dije su legado simplemente va a seguir creciendo van a ser esos personajes que sencillamente cuando vuelvan a aparecer en el anime va a ser el maldito evento o sea lo van a poner por todos lados el no sé capítulo 100 de Horizons aparece el equipo Rocket va a haber publicidad va a haber foros va a haber teorías va a haber un montón de cosas el internet en ese momento va a explotar solo posiblemente al nivel de que llegue con Ash se imaginan esto me lo acabo de inventar no sé en el guión se imaginan de que para el episodio 100 de Origins o cualquier cochinada que quieran hacer especial para este nuevo anime metan tanto a Ash como el equipo Rocket apareciendo en el mismo capítulo ¡Nah! ¡Está por no es Angel Guión! ¡Se me acaba de correr! ¡Sí me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah la mierda! pero aún así es eso es un legado ya son parte de la cultura popular de hecho como dije en un principio el himno o el lema del equipo Rocket ya es parte es un himno es básicamente saber o decir prepárate para los problemas y ya todo el mundo piensa o sabe que es el equipo Rocket son parte de nuestra vida del día a día sus referencias todo personajes emblemáticos de toda la vida muchísimas gracias equipo Rocket muchísimas gracias para demostrarme que los fiyanos no necesariamente tienen que ser malos no necesariamente tienen que ser este seres increíblemente poderosos o increíblemente este manipuladores y maniáticos también pueden ser pues personas normales que han tomado malas decisiones y aún así están muy bien hechos muy bien desarrollados y que incluso merecen merecen un final feliz sinceramente así que bueno me puse pocas finales que muchísimas gracias pues si ha llegado aquí este like comentar suscribir todo lo que quieran quería hacer este video sinceramente no sé por qué me puse nostálgico hace un par de semanas cuando estaba viendo este los capítulos de Horizons y sencillamente dije quiero hacer este video y me puse a hacerlo así que muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima